Hola, soy Héctor Villadarca, y tal vez no lo sepas, pero además de ser un amante de lo paranormal, también soy un gran fanático de los libros. Tengo una enorme colección. Tengo libros nuevos, viejos, e incluso tengo algunos libros prohibidos. Los tengo en libreros, en roperos, en archiveros, y hasta en la alacena de mi cocina. En estas breves cápsulas trataré de mostrarte parte de mi colección, hablarte sobre mis libros, mostrártelos, y quizá convencerte de que debes de tenerlo. Espero que te sean útiles en algún momento, pero más espero que disfrutes tanto como yo disfruté haciendo estas cápsulas para ti. Gózalas y ten macabras letras. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas sean bienvenidos a una cápsula literaria más de la Sociedad de la Medianoche. Hoy vamos a hablar de un libro que particularmente me gusta mucho. Fue uno de los primeros libros que adquirí cuando empecé a comprar ediciones especiales, es una edición muy bonita, es una recopilación bastante interesante, pero sobre todo es una exquisitez de obra ilustrada. Ya hemos hablado de este ilustrador en cápsulas anteriores, porque me gusta mucho cómo dibuja, ya hemos hablado de él, más adelante van a saber de él, pero como podrán ver con mi compañero aquí a mi hombro derecho, nunca más, hoy vamos a hablar de una obra recopilatoria de Edgar Allan Poe, una obra que a mí me encanta, es una edición especial muy muy bonita, se llama Cuentos Macabros, existen dos volúmenes, hoy vamos a hablar del volumen 1, de Cuentos Macabros 1, que además es una recopilación muy acertada de los cuentos de Poe, de los relatos de Poe, trae el poema del cuervo también, vienen varios cuentos, ahorita vamos a hablar un poco de ellos, es una traducción de Cortázar, Cortázar es increíble, tiene mucho que ver Lacombe, Benjamin Lacombe, de quien ya hablamos en programas anteriores, y por supuesto de Baudelaire, entonces es una obra exquisita, vamos a hablar también de el libro de Charles Baudelaire, que también lo tenemos aquí, forma parte de nuestra biblioteca, porque se los voy a enseñar así muy rápido, nada más para que vean más o menos de lo que estamos hablando durante la cápsula del día de hoy. Y bueno, pues como ya saben, antes de iniciar con enseñarles la magistral obra de Edgar Allan Poe, vamos a hablar un poquito acerca de todos los involucrados en esta gran obra, iniciando por supuesto por su autor, Edgar Allan Poe. La macabra imagen construida de Edgar Allan Poe como mórbido y prolífico cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en no pocas ocasiones la justa y debida apreciación de su trascendencia literaria, ciertamente fue el gran maestro del género o considerado como uno de los más grandes creadores de la literatura de terror, inauguró además el relato policial, del que vamos a hablar un poco más adelante, y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, es decir, del misterio, la intriga y desde luego, obviamente, el terror, demostrando que su potencial expresivo, nada tenía que envidiar a la novela que ya existía en su época, y otorgando un relato breve a la dignidad, más bien, otorgándole al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee, porque pues anteriormente no era, pues el cuento corto era publicaciones que salían en panfletos dominicales, o en páginas de periódicos, así muy esporádicamente, ¿no? Entonces, gracias a los relatos de Edgar Allan Poe, pues se le da la gran y la debida importancia que cuenta, pues en la actualidad. Como les decía, pues no era, no era, el cuento corto no era considerado literatura, en sí era considerado, como les decía, pues un pequeño panfleto, algo para perder el tiempo leyendo un poco. Edgar Allan Poe atravesó una infancia tortuosa, que lo acompañaría hasta avanzada su juventud, aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Aunque Edgar Allan Poe se consideró, y es así considerado, como el caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma que la aristocracia, pues de aquella época que era muy clasicista, y la sociedad de esa época, del sur de los Estados Unidos, pues era bastante, bastante difícil de evitar. Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado. Escepticismo ante el progreso y la democracia. Exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre. Y justificación de la esclavitud. Así es, Edgar Allan Poe justificaba la esclavitud. Idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. En el libro del que hablaremos hoy, vamos a ver un pequeño esbozo de su vida, es decir, en el libro viene una pequeña, en uno de los apartados que se llama Poe, su vida y su obra, hablan un poco acerca de esto. Pero sin duda, recomiendo la gran biografía, o más bien el maravilloso estudio de su vida y de su obra, que realiza Charles Baudelaire, de que también hablaremos más tarde. Y les voy a presentar también esta obra, que les digo es un estudio maravilloso de la vida y la obra de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, quienes eran mediocres actores de un teatro itinerante cuando contaba con apenas dos años de edad. Aunque algunos biógrafos mencionan que fue a la edad de tres años, hay ahí una cierta discrepancia, pero prácticamente todos los autores coinciden en que fue a la edad de dos años. El pequeño Edgar fue entonces educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, Allan de ahí de donde tiene su apellido. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron, si no menos que traumáticas, pues también a la temprana muerte de su madre, se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. Y así lo podrán ver en el libro que vamos a analizar hoy, llegando a plasmar en varias de sus obras su imagen. La melancolía y la nostalgia que esta pérdida le causó. Los negocios familiares llevaron a Edgar y a su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y hablar francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820. Mientras que el padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar sus estudios universitarios con el deseo de que aprendiera leyes y comercio, matriculándolo en la Universidad de Virginia. Ahí, Poe se aficionó demasiado al juego ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente y también a la bebida, lo que provocaba un estado a la vez de euforia y lucidez. De nuevo en su país, Poe se familiarizó con el folclor de las nodrizas y los criados negros que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño, escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra, era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas, casas embrujadas, cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Después de haber sido expulsado de la universidad, abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo. Poe se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos. Pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar la universidad, humillado y deshonrado. Tras discutir con John Allen, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero, donde publicó anónimamente su primer libro, Temerlán y otros poemas, O Temerlane and Other Poms, de 1827. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció dos años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Aharaf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses, evidentemente, pues fue expulsado por negligencia en el cumplimiento de su deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas o Poems, by Edgar Allan Poe, de 1831, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovecísima prima Virginia Clem, que tenía para entonces 14 años. Y de la misma manera, hay algunos biógrafos que nos hablan de que tenía 13 años, su primera esposa, que fue su prima. Aunque en el certificado de matrimonio que expidió meses después, aparecía registrada con la edad de 21 años, para que fuera, pues, legal el matrimonio en esa época. Poe tenía, es decir, en esa época, Poe tenía 27 años, o 26 años, dependiendo de los biógrafos, mientras que su esposa tenía 13 o 14 años, o sea, le llevaba más de 10 años. Por esta época, entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección, se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde, colaboró con varias revistas en Filadelfia y Nueva York, y en 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra Manuscrito Hallado en una Botella, en Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso, le granjeó cierta notoriedad y sus originales aparecieron acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía, pues no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840, publicó en Filadelfia Cuentos de lo Grotesco y de lo Arabesco, que es una de las más exquisitas obras de Edgar Allan Poe, y obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro en 1843. Relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el fabuloso poemario del Cuervo que aparece como El Cuervo y otros poemas en 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Así, el 30 de enero de 1847, su esposa Virginia muere a causa de tuberculosis, y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que habría sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegó a un buen puerto o nunca llegaron a concretarse como unas buenas relaciones debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume y un décimo y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que a la postre sería el último libro publicado por Poe. Con la muerte de su compañera se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, aunque según testimonios de sus contemporáneos ambas adicciones fueron con toda probabilidad la causa de su muerte. Acaecida en 1849. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital donde falleció pocos días más tarde. Aparentemente había fallecido de un ataque cerebral. Sin embargo, y pese a sus adicciones, la calidad de la producción literaria de Poe se ha oscurecido en parte su faceta teórico de la literatura como en obras como fundamento del verso de 1843 y la filosofía de la composición de 1846 y por supuesto el principio poético de 1850. Expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno es decir, en el proceso de creación del cuento se aparta por completo del género romántico o del concepto que existía de lo romántico al abogar por una escritura que fuera más reflexiva más meditada en la que el lector pudiera inmiscuirse más en la historia y que por supuesto fuera perfectamente consciente de las técnicas expresivas que habían de causarse en dirección al efecto deseado es decir, que lograran causar en el lector los sentimientos que él quería plasmar en las letras. Tales ideas por supuesto tendrían un gran predicamento entre la crítica antirromántica que era la que reinaba en aquella época respecto a los géneros. Pues a estos géneros Poe sostuvo la máxima expresión literaria diciendo que esta era la poesía que era la máxima expresión de la literatura y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense que los juzgó excesivamente artificiosos pero a partir de los estudios de Mayarme los europeos vieron en Poe un modelo precursor del simbolismo la apreciación es justa si no se olvidan los motivos románticos que a pesar de su poética que los abandonó un poco lastraron todavía más sus versos. La moda bayroniana de aquella época dejó su impronta en un libro primerizo que publicó con tan solo 18 años del que ya les había mencionado que era temerla y otros poemas que bueno lo publicó en 1827 dos años después ya había publicado Alharaaf donde también existía una falta del romance y el poeta pues celebra una etérea forma de la belleza preludio de una pura idealidad a la que se aspirara en algunos poemas pues posteriores. En su tercer libro Poemas reúne con algunas revisiones y adicciones los poemas de los dos primeros volúmenes y añade seis nuevas composiciones. En ellas llega la madurez y encuentra una voz auténtica aunque se pueda discernir en ella el eco de Kohlerich su evocación de un mundo ideal y visionario que quedaba pues muy bien plasmada y realzada por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes como queda clarísimamente plasmado en su último libro El Cuervo y otros poemas de 1845. Esta es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo es decir donde Poe plasmaba todo el sentimiento de amor y de romanticismo que él no hablaba del romanticismo como tal sino de un romanticismo lúgubre y más bien plasmado como un enamoramiento fuera de este mundo. Algunas de las composiciones de Poe desgajadas de los poemarios que forman parte alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo donde domina el ritmo y la sonoridad del verso pues que alcanzan su máximo nivel y manifiestan un idéntico virtuosismo el poema de las campanas de 1849 que también es maravilloso donde dice cuyo resonar acompaña las diversas etapas de la vida humana desde la infancia pues hasta la muerte. Desde ahí ya plasmando la melancolía en todas sus obras. Se evoca con reiteraciones rimadas y aliteraciones. Ulalume es un recorrido de la tristeza a la ilusión en la que cae de nuevo en la desesperanza. Y Annabelle Lee de 1849 muestra la exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar. Es un amor que vamos desde muy pequeño se enamoran y cuando fallece el amor va más allá de la muerte. Si pueden leerlo es muy bonito se llama Annabelle Lee por la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe pues encuentra su mejor expresión en los cuentos que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Es decir cuando tú lees una novela es tan amplia que no terminas de leerla en un día lees uno, dos, tres capítulos la dejas al día siguiente lo retomas sin embargo ya no tienes esa emoción que te genera el cuento corto porque cuando de que lo empiezas a que lo terminas no pierdes el hilo de lo que pasa considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos Poe inicia la revitalización que experimenta el género en tiempos modernos publicados bajo el título ya les había dicho cuentos de lo grotesco y de lo arabesco de 1840 y aunque hubo muchas nuevas recopilaciones de narraciones entre 1843 y 1845 la mayoría la mayoría de ellas se desarrollan en un ambiente muy gótico y muy siniestro es decir prácticamente todas las recopilaciones de los cuentos o de la narrativa de Edgar Allan Poe se centra en su novela gótica y en su novela de terror ¿por qué? porque es donde él es más prolífico y ha llegado a la cima como escritor sin embargo antes de ello pues había varios escritos de Poe que no tenía nada que ver con lo gótico y con el terror sin embargo hablaban mucho de técnicas de escritura y de nuevos modelos literarios y cosas así entonces plagado de intervenciones sobrenaturales las recopilaciones y en muchos casos son obras maestras de la literatura del terror Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y el desarrollo del relato como en los efectos sorpresivos del final así ocurre en el antológico la caída de la casa de Usher un cuento sobrenatural o simbolista en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo el hipersensible y atormentado aristócrata Rodrigo Usher durante su estancia fallece la hermana de Usher que estaba gravemente enferma en la casa también y la entierran en una cripta subterránea una semana después en una sobrecogedora escena final la hermana reaparece es decir la hermana muerta reaparece para caer sobre ya el delirante Usher sobre su hermano que ya también está falleciendo y finalmente perecen los dos Rodrigo Usher con su hermana encima de ella y tras la huida del narrador de la casa misma porque le da miedo lo que acababa de ver se derrumba la misma casa la casa de Usher cae sobre el estanque caso que ha sido retomado por grandes y pequeñas producciones como la maldición de Hill House donde la casa está maldita no los habitantes y vamos no solamente este tipo de género son a los que se refiere Poe también es creador de la novela policiaca narraciones extraordinarias ahí podemos ver los crímenes de la calle Moore es una novela altamente policiaca donde a base de los detectives estar revisando la escena del crimen pues llegan a descubrir que el asesino es alguien totalmente diferente a lo que ellos imaginaban cuando Baudelier vertió al francés la citada colección y otra posterior Tales de 1845 las tituló Histoires Extraordinaires denominación que pasó a las traducciones españolas como narraciones extraordinarias no faltan en estas recopilaciones los relatos macabros como El Barril de Amontillado o los cuentos dedicados a mujeres atormentadas e inescrutables en un contexto de atmósfera enfermiza como Berenice o Ligueia que ambas cuentos están en la obra que vamos a analizar hoy ambos cuentos se encuentran como les digo en el libro del que hablaremos hoy y son en cambio menos numerosos aquellos que narran la resolución de algún enigma como El Escarabajo de Oro en este último grupo es preciso destacar los tres cuentos protagonizados por Auguste Dupin que se presentaron como las bases de un género destinado a cobrar una inmensa popularidad que es la que les mencionaba la literatura policiaca el primero de tales cuentos Los Crímenes de la Calle Mord o Les Crimes de la Rue Mord se ha considerado con toda razón como el fundador de la novela del misterio y detectivesca detectivesca Dupin es también el protagonista del misterio de Marie Roget y de la Carta Robada piezas clásicas del género por el equilibrio de la lógica suspenso y detalles narrativos maestro del terror y fundador del género policial también se reconoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias de tema marino es la única novela que llegó a completar Las aventuras de Arthur Gordon Pym de 1838 es la historia de un viaje fantástico al polo sur en el que reaparecen numerosos elementos muchos de ellos terroríficos o simbólicos de sus cuentos y por ello consideramos aquí en la sociedad de la medianoche imperativo leerlo e intentar hacer las relaciones con las otras novelas que hayas leído de él o volver a leerlas para encontrar estas referencias el conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses en especial en Charles Baudelier quien se dedica a escribir hasta realizar una investigación tremenda de la vida y obra de Edgar Allan Poe de bueno un poquito vamos a hablar un poquito más adelante de él pues simplemente Charles Baudelier fue quien lo dio a conocer en Europa él por lo demás o por los demás continuadores de Nuevos Caminos que abre su narrativa como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca Julio Verne en la ciencia ficción o por supuesto Howard Phillips Lovecraft en la literatura de terror ellos señalaron su deuda con el estadounidense y en general su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores desde el cuento hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar quien realizó una soberbia traducción de sus relatos en 1849 Poe concretó su matrimonio con Sara Elmira Royster y a pesar de que todos sus allegados lo vieron entusiasmados e incluso feliz con el proyecto Poe un día desapareció así simplemente se le perdió el rastro y el 3 de octubre de ese mismo año Poe fue hallado en las calles de Baltimore en un estado de delirio muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata fue trasladado por su viejo amigo James E. Snoodgrass al Washington College Hospital donde muere el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la mañana en ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a tal situación ni por qué motivo llevaba puestas ropas que no eran de él la leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas la narración de Arthur Gordon Pym sus últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o a una inflamación cerebral con este eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes como era el caso del alcoholismo o la drogadicción la muerte de Alan Poe considerado como uno de los maestros universales de los relatos de terror el 7 de octubre de 1849 sigue siendo un misterio aún hoy día pues se desconoce si se trató de un asesinato de un intento de suicidio o simplemente de una desgracia del destino la maldición que perseguía a Edgar Allan Poe quizá fue tan solo una argucia que Rufus Wilmot Griswold editor poeta y crítico literario y además enemigo del propio Edgar Allan Poe inventó tras la muerte del autor norteamericano en la biografía de Poe Wilmot lo tacha de adicto al alcohol y a los estupefacientes pero según cuentan algunos especialistas Poe era intolerante al alcohol y al sórdido ambiente de los bares pues le resultaba muy desagradable estas mismas fuentes explican que antes de morir el propio Poe contó a su círculo más íntimo que le estaban persiguiendo y bueno pues podemos hablar de Edgar Allan Poe durante toda la noche hay películas tomos enteros dedicados a su vida sin embargo pues lo que podemos obtener de él es que bueno pues su primera infancia sus primeros dos años de vida los vive al lado de sus padres quienes son pues mediocres actores de un teatro itinerante cuando ellos fallecen es adoptado por Allan Poe por el perdón por el por su padrastro Allan quien nunca lo adopta aunque si le da su apellido y le proporciona pues todo lo necesario le paga la universidad le consigue un puesto de categoría en la universidad de West Point o en la escuela de West Point donde pues es pues él se clava en el alcohol en el juego pues es expulsado de la academia pierde trabajos etcétera 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 se dedica a escribir se casa con su prima de 13 años ella enferma cae enferma de leucemia dura mucho tiempo la enfermedad y los últimos meses pues él solamente la cobijaba con su abrigo de cadete y finalmente cuando ella muere pues lleva el abrigo de cadete durante todo el recorrido el cortejo el cortejo fúnebre y es muy probable que a raíz de todo esto pues él tenga que dejar pues apartarse de la realidad y refugiarse en algunas drogas en el alcohol sin embargo eso no opaca la genialidad de Edgar Allan Poe uno de los grandes genios del género del terror y pues hay versiones muy divididas mientras que el biógrafo oficial resulta ser un crítico y enemigo de Poe pues por supuesto que lo tacha de drogadicto y de alcohólico y de que tenía muchas broncas así sin embargo sus amigos sus allegados ellos dicen pues que era intolerante al alcohol y que no podía estar en los bares porque una persona con el intelecto de Poe le resultaba bastante sórdido y bastante terrible presentarse en un bar era algo de muy bajo nivel a lo que Poe pues ciertamente pues si estaba acostumbrado o si era algo que le gustara sin embargo pues las opiniones están divididas hay una película que se llama El Cuervo si no me equivoco donde narran La Vida de Edgar Allan Poe que se me ha hecho una de las pues hay varios documentales y peliculillas así de bajo presupuesto sin embargo esta se me ha hecho una de las más acertadas aunque el final de la película es muy complejo una vez que haya leído la obra de Edgar Allan Poe vida y obra de Charles Baudelaire podrán tomarle un poco más de sentido a como de repente así de la nada porque tú estás viendo la película y de repente aparece con este inflamación cerebral en una banca en la madrugada prácticamente desnudo cubierto con algo que no le pertenecía y bueno pues hasta aquí llegamos con Edgar Allan Poe que es el autor de la novela del día de hoy les digo no me clavo más porque hablar de Edgar Allan Poe es dedicarle un programa entero de los programas de la sociedad de la medianoche ahora vamos a hablar de Benjamín Lacombe que Benjamín Lacombe es quien ilustra esta obra y la ilustra de una manera exquisita es magno el trabajo de Benjamín Lacombe ya lo vimos en el libro de Fantasmas del Japón que también ya hicimos la cápsula y pues ya desde ahí se pueden imaginar la maravillosidad de él vamos a hablar rápido de Lacombe porque pues ya lo conocemos ahora hablemos un poco del ilustrador del libro quien es realmente quien se lleva gran parte del mérito de este ejemplar y no por esto tachemos a la obra de Edgar Allan Poe que vamos que no es buena no pues es la mejor sin embargo no pudo estar mejor ilustrada que por Benjamín Lacombe Benjamín Lacombe es un ilustrador y autor francés nacido el 12 de septiembre de 1982 en París donde actualmente vive y trabaja y sus ilustraciones se destacan por un estilo caricaturesco que denota elegancia fragilidad y melancolía y en este libro en particular en un ambiente gótico en el 2001 se une a la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París durante sus estudios trabajó en publicidad y animación y con solo 19 años edita su primer cómic lo que en un principio fue su proyecto de tesis pasó a ser su primer libro para niños llamado Cereza Guinda el álbum que el mismo escribió e ilustró fue publicado por Les Defitions du Seis en marzo del 2006 al año siguiente Benjamín se convirtió en una joven celebridad del mundo desde su exitoso lanzamiento en Estados Unidos por el sello Walker Brooks y gracias a la nominación de la prestigiosa revista Time que ubica a Cereza Guinda dentro de los 10 mejores libros para niños publicados en el 2007 pues eso lo catapulta desde entonces escribe e ilustra muchos libros abordando temas tales como la infancia la melancolía la diferencia y para ello ha utilizado técnicas variadas como el guaché el lápiz el grafito las acuarelas la pintura al óleo y etcétera a lo largo de su trayectoria ha trabajado con Alvin Michael Barfoot Brooks Edelweiss Hemingway Corea Milán Max Milo Cervantana Sol Walker Brooks en Estados Unidos Le Seul Junis la editorial con la que publica la mayoría de sus libros y entre sus fuentes de inspiración se encuentran el movimiento pre-rafaelista y el 480 italiano el primitivo flamenco así como también artistas más contemporáneos como Todd Browning y su mundo de monstruos Tim Burton Fritz Lang y su película Metrópolis Ray Harryhausen David Lacquer Rodería Narbus su entorno personal y social también son parte de su inspiración un ejemplo de ello es que prácticamente trata de mostrar siempre a su perro Virgil en todas sus obras pues porque siempre trata de tenerlo ahí con él si bien la mayoría de las producciones de Lacombe conciernen al sector juvenil también publicó libros ilustrados para adultos incluyendo entre ellos una reversión de los cuentos macabros de Edgar Allan Poe como así también la historia de Notre Dame en París con el texto íntegro de Víctor Hugo y otros artistas han trabajado a partir de obras originales de Benjamín Lacombe como Julián Martínez un escultor y creador de muñecas contemporáneas o Emanuel Adrío de la Casa de la Vidriera que realizó una vidriera a partir de una ilustración de cuentos macabros entre sus trabajos de ilustración juvenil podemos encontrar Capelucita Roja La Largada Sombra del Amor Cereza Guinda Cabellos Largos La Fatídica Noche de Ernest Los Amantes Mariposa La Mecánica del Corazón La Pequeña Bruja Genealogía de una Bruja La Niña Silencio El Gran Día de la Pequeña Lynn G Blancanieves El Herbario de las Hadas La Metamorfosis en el Cielo Ondín Balanceo de Navidad Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo Nuestra Señora de París Los Cuentos Macabros Parte 1 y 2 Madame Butterfly Carmen El Espíritu del Tiempo Volumen 1 y 2 El Maestro Gato de Perro y ¿Por qué El Caparazón de la Tortuga? Cuéntame otra historia El Destino de los Perros El Niño Callado Erase Una Vez Rosignol Historias de Fantasmas de Japón y algunos cuentos más Benjamín Lacombe continúa con vida y todavía es muy contemporáneo nada que ver con con este con otros contemporáneos de Poe ¿No? Es más bien contemporáneo de nuestra época ha ilustrado muchísimas obras como ya lo han visto y es exquisito su trabajo ahorita vamos a ver la calidad de ilustración que tiene Julio Cortázar la participación de Cortázar en las obras de Poe es su magnífica traducción es decir este texto y muchos otros de Edgar Allan Poe están traducidos por Cortázar él nace en Bruselas en 1914 y a los 5 años después de vivir en Suiza y España se traslada con su familia argentina de donde procedían y vivió y cursó los estudios del magisterio en Buenos Aires y ejerció de maestro unos años en diferentes lugares del país con el poemario presenta publicado en 1938 bajo el seudónimo de Julio Deniz inició una fructífera carrera literaria en 1951 le fue concedida una beca con la que viajó a París y ahí encontró trabajo como traductor de la UNESCO y estableció su domicilio fijo tres años más tarde viajó a Italia y comenzó a traducir los cuentos de Poe por los que se sentía fascinado desde la infancia aunque es autor de varios libros de poesía destaca principalmente por su narrativa que incluye novelas de la categoría de Rayuela considerada ya un clásico de la literatura y varios libros de cuentos como El Bestiario de 1951 o Historias de Cronopios y de Famas de 1962 es considerado una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana lucha activamente por la libertad y los derechos humanos y su viaje a Cuba en 1963 supuso un antes y un después en su conciencia política de su compromiso social da numerosos artículos y libros entre ellos Nicaragua tan violentamente dulce y Argentina dos años de alambradas culturales fallece de leucemia el 12 de febrero de 1984 y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse y finalmente hablemos de Charles Baudelier de quien ya hemos estado hablando poquitos a lo largo de esta cápsula pues él nace el 9 de abril en 1821 en París su madre Caroline Achibaut-Dufais tiene 27 años y su padre Joseph-François Baudelier tiene 62 años o sea su mamá 27 y su papá 62 Charles pierde a su padre un hombre cultivado y aficionado a la pintura un año después cuando lo pierde un año era muy culto el papá de Charles Baudelier era muy culto era muy aficionado a la lectura y era un gran coleccionista de obras de arte porque era fan de la pintura cuando muere su padre un año después su madre vuelve a contraer matrimonio por supuesto pues le llevaba 40 años era normal que se casara pero se casa con un jefe de batallón y esta es una decisión que Charles nunca le perdonará pues ese hombre lo alejaría de todo cuanto él ama Caroline la poesía el sueño y la vida sin contingencias a lo que él estaba acostumbrado el jover Baudelier lleva una vida contraria a los valores de la burguesía que encarnaban con sus padres ahora se convierte en un alumno rebelde y aprueba in extremis el bachillerato su suegro considera sus costumbres escandalosas por lo que decide enviarlo de viaje a la India en 1841 Baudelier regresa convertido en un dandy y cargado de deudas y desde 1842 lleva una vida de miseria entonces comienza a componer varios de los poemas de las flores del mal trabaja como crítico de arte y periodista para diversos periódicos y con frecuencia le echan en cara su estilo y las temáticas que elige en 1847 Baudelier descubre el gato negro de Poe y lo traduce está traducido al francés por Isabel Muniach y a finales de 1851 Baudelier comienza una investigación sobre la vida y la obra de Poe y escribe Edgar Allan Poe su vida y sus obras publicado en marzo de 1852 que es este libro que tenemos por aquí ahorita se los voy a enseñar bien y lo publica en la Revoir de París y recopila los relatos que Poe publica en la revista Southam Literary Messenger entre 1834 y 1837 redacta un segundo artículo titulado Edgar Allan Poe su vida y sus obras y bueno hasta aquí con los participantes de este libro vamos a hablar ahora acerca del libro el libro se llama Cuentos Macabros es el volumen 1 pertenece al género del terror o de cuentos cortos el texto es de Edgar Allan Poe traducido por Julio Cortázar ilustrado por Benjamín Lacombe es más o menos de 30 centímetros por 20 centímetros es un libro grande por supuesto de lujo en pasta dura en acabado mate con papel cuché brillante lomo de tela separador de listón brillante hojas blancas negras grises en contraste con la tinta de las letras cuando las hojas son blancas la tinta es negra cuando la hoja es negra la tinta es blanca y cuando la hoja es gris tiene texto en color guinda y negro por supuesto las ilustraciones están hechas sobre papel cuché brillante es de la editorial Edelvives y el costo más o menos anda el lugar más barato al día de hoy el lugar más barato donde yo pude encontrarlo fue en el péndulo que estaba en 580 pesos y el lugar más caro fue en Mercado Libre un vendedor de Mercado Libre lo tenía en 1200 pesos con entrega a tu casa sin costo entonces el costo va más o menos en Gandhi está en 600 en Amazon está en 670 en ¿cómo se llama? en el sótano está en 670 entonces más o menos entre 500 y 800 pesos es un buen costo para el libro en él van a encontrar Berenice el gato negro la isla del hada el corazón del ator que es magníficamente y sabiamente ilustrada bueno todas es que de verdad ahorita que vean las ilustraciones todas son maravillosas la caída de la casa de Usher el retrato oval Morela Ligueia una parte de Poe su vida y sus obras notas reseñas y por supuesto las biografías un poco más reducidas que aquí de lo que yo se las acabo de dar de Poe de Cortázar de Baudelier y de Lacombe y bueno sin más que estarlos choreando vamos a ver ahora sí la majestuosidad de esta obra literaria llamada Cuentos Macabros volumen 1 de Edgar Allan Poe traducida por Cortázar e ilustrada por Benjamin Lacombe ok ahora sí vamos a presentarles esta maravilla de libro de Edgar Allan Poe como pueden verlo se los voy a acercar un poco y lo voy a mover para que puedan ver que tiene detalles en brillante y es una portada en mate y tiene pequeñas calaveritas en brillante que alternan una son calaveritas por ejemplo esta es una calaverita y este es el rostro de Edgar Allan Poe ahí se ve muy bien empastadura con ilustraciones en brillante lomo de tela con una una tipografía muy bonita donde dice ahí este Edelvives Benjamin Lacombe Cuentos Macabros Edgar Allan Poe y también una calaverita ahí arriba muy elegante muy bonito bastante pesado el libro es una obra pesadita y bueno pues voy a abrirlo para que vean las joyas que tiene aquí adentro este es papel cartoné igual son pequeños rostros de Edgar Allan Poe y lo que está es un rostro y una calavera un rostro y una calavera así pequeños haciendo un patrón muy elegante después viene en papel cuché papel cuché brillante que también ya les he dicho muchas veces que lo que no me gusta del cuché es que si tienes las manos sucias o grasosas manchas la hoja si te chupas el dedo para cambiarle la hoja este pues la humedeces y se pega porque tiene como una como un pegamentito en la hoja esta es la primera obra con la que se enmarca el libro de Edgar Allan Poe bastante elegante muy gótica muy caricaturesca una obra de Benjamín Lacombe y después empiezan pues las es muy elegante todo el libro aquí dice busco siempre libros con amplios márgenes esto lo lo decía Edgar Allan Poe para poder hacer anotaciones al margen de lo que leía el índice de contenidos que aquí pueden ver no sé si lo alcancen a anotar pero dice Berenice el gato negro la isla del hada el corazón de la tor la caída de la casa de Usher el retrato oval Morella o Morella Ligueia Edgar Allan Poe su vida y su obra notas y reseñas y unas pequeñas bibliografías de Edgar Allan Poe Julio Cortázar Charles Baudelier y Benjamín Lacombe empieza con Berenice que va alternando los cuentos en un cuento es en hojas blancas miren nada más la maravilla de ilustraciones tan pues no sé tan bonitas tan góticas tan maravillosas tan maravillosas esa es la la palabra de Benjamín Lacombe este sigue siendo Berenice va alternando los cuentos un cuento en hojas blancas otro cuento en hojas negras un cuento en hojas blancas 51 hojas negras así hasta que al final donde empiezan las notas y las reseñas pues ya son en hojas grises este es otro grabado doble bueno en toda la hoja se los voy a dejar así porque si lo volteo les da el charolazo de la lámpara porque es un cuché muy brillante pero miren nada más la majestuosidad de de este de estos grabados esto se los acerco un poco termina Berenice y como les digo empieza con las hojas en negro el primero por supuesto el gato negro Plutón aquí alterna las hojas negras con las letras en blanco la tinta de las letras en blanco había escuchado algunas reseñas donde decía la gente que esto era un punto que les ponían en contra porque era muy difícil de leerlo bueno primero se trata de una edición de colección es una edición especial por lo tanto pues tiene que ser bonita después para mí es más fácil leerlo en fondo negro me deslumbra menos y es más fácil leerlo pero no se lo pongo yo como punto negativo a esta obra igual nuevamente los grabados que los vamos a encontrar a todo lo largo de la obra aquí está el gato cuando se quema la casa pues lo que queda dibujado en la sombra es la silueta del gato si no lo han leído pues no se los voy a spoilear pero échenle una leidita es una de las mejores novelas de Poe este es increíblemente maravilloso miren nada más muy caricaturesco muy muy tiernito muy bonito como lo cuenta Poe pero pues es la manera de la combe de ilustrar aquí la mujer emparedada aquí la mujer emparedada y finalmente pues termina con la ilustración del gato después la isla de Lada igual fue uno en hojas blancas hojas negras este continúa en hojas blancas igual con ilustraciones a veces en color a veces en blanco y negro pero todas majestuosas y una vez que termina pues continúa de nueva cuenta con uno en hojas negras el corazón del ator que también tiene unas ilustraciones magníficas así exquisitas esta que es de hoja bueno de las dos hojas es decir en plano completo la caída de la casa de Usher el de Rodrigo y su hermana enferma que regresa su hermana de la muerte para caer con su hermano esta es la casa Usher ilustrada por la combe Rodrigo la biblioteca la biblioteca es que necesitan leer un poco bueno no un poco leer la novela esta el cuento de la caída de la casa de Usher para para que vean lo maravilloso que están plasmados en las ilustraciones de la conde ahí su hermana la hermana la hermana de Rodrigo aquí el protagonista quien pues va a cuidar a su amigo el detalle que tiene en los ojos es increíble la hermana regresando de la muerte finalmente cayendo encima de Rodrigo para que fallezcan los dos y finalmente la casa cayéndose el retrato oval hermoso también ilustrado maravillosamente aquí está el retrato y después Morella vean nada más están increíbles un libro estos son están increíbles estos estos grabados estos dibujos están maravillosamente realizados por Benjamín Lacombe les digo bueno ya una vez que lo has leído pues cuando cuando los ves lo que lo que plasma es increíble es muy muy padre este es el separador que les digo un separador en listón brillante que es muy útil en este tipo de ediciones porque no tienes que estar pasando hojas y hojas y hojas no aquí buenísimo este me encantó es el problema es el problema del papel que se lampare a todo y wow miren nada más te lo enseño todo por si estás pensando comprarlo para que sepas que es lo que vas a lo que vas a ver en él por supuesto obras maravillosas de arte además de la literatura que trae pero bueno las las ilustraciones de Benjamín Lacombe son buenísimas con este termina con Ligueia terminan sus cuentos y empieza en hojas grises la vida de Edgar Allan Poe su vida y sus obras que ya es hoja gris con tinta en color vino y en color negro también ilustrada aunque de manera ya no tan digamos no tan grande las ilustraciones como en los cuentos sino porque nos hace referencia a varias partes de la vida de Edgar Allan Poe un supercuervo y aquí termina con las hojas en guinda perdón en gris comienza otra vez con hojas blancas en las notas de cada uno de los cuentos vienen las notas en la parte de atrás que también mucha gente lo califica como un punto menos al libro porque cada que viene una nota tiene que trasladarse al final del libro para leerla pero es una manera de que pues lo leas dos veces de que lo leas una vez refiriéndote a las notas y ya que la hayas entendido pues lo leas todo de corrido y entonces tengas un contexto más amplio del cuento que estás leyendo y finalmente vienen en hojas negras las biografías que son increíblemente hermosas también esta es la de Edgar Allan Poe como ven pues es un pedacito de su vida el dibujo de Poe por Benjamín Lacombe el siguiente es Julio Cortázar igual un pequeño una pequeña parte de su biografía su caricatura una bibliografía de él después Charles Baudelier su biografía su ilustración y una pequeña bibliografía bibliografía y finalmente pues Benjamín Lacombe quien ilustra ahí está su perro el que les digo que siempre trata Vigil siempre trata de ponerlo en sus obras aquí lo pueden ver es este cachorrito uy como un hermoso y con estos conejitos ahí con esto termina la obra de cuentos macabros de Edgar Allan Poe una obra realmente maravillosa que si tú estabas preguntándote si valía la pena tener este libro si ampliamente ya te lo enseñé de principio a fin ya viste todo lo que puedes encontrar en él y pues verás que si vale la pena es una obra de lujo pastas duras muy 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 bien detallado muy bonito si vale la pena tenerlo como obtuve yo esta joya de Edgar Allan Poe pues como les digo creo que fue de las primeras ediciones especiales que compré porque pues generalmente compraba libros de los que fueran hasta que pues finalmente que ya había leído mucho empecé a interesarme por ediciones especiales y ediciones de colección y de lujo y cosas así como esta y esta fue una de las primeras que compré la compré en Gandhi en el Gandhi de El Zócalo aquí en la Ciudad de México y pues ahí está Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe ilustrado por Benjamín Lacombe con una traducción de Julio Cortázar una obra que sin duda no puede faltar en tu biblioteca de libros de terror espero que hayas disfrutado que te haya servido de referencia por si estás pensando comprar el libro y si ni siquiera lo tenías pensado pues que ahora se te haya metido el gusanito de empezar a coleccionar las obras de ilustradas por Lacombe que ya viste que son muchísimas sin embargo no todas son de terror yo me especializo en el género de terror casi todos los libros que tengo pues son de esto y bueno pues a mí no me resta nada más que agradecerte por habernos acompañado en este majestuoso recorrido por estas historias macabras de terror que ahorita me voy a reventar una antes de dormir porque es maravilloso los cuentos de Poe muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cápsula literaria nuevamente ojalá te hayamos convencido de adquirir esta maravillosidad del libro y si no tenías pensado comprarlo pues que ahora sea parte importante de tu biblioteca muchísimas gracias esperemos que ay no les dije pero también esto está troquelado es decir tiene relieve toda la orillita de aquí y así este también se siente así increíble a ver si se alcanza a ver sí pero bueno pues como verán es una obra increíblemente maravillosa adquiérala de verdad van a leerla releerla y releerla no es algo que vayas a leer una vez y vas a admirar mucho las ilustraciones muchísimas gracias por habernos acompañado diviértanse mucho leyendo que tengan macabras letras y nos vemos en la próxima entrega hasta la próxima y chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.